Buenas tardes, buenos días a todas, todos. Estamos conectadas desde Cataluña, desde El Salvador para este seminario. Yo soy Lucino D, soy voluntaria en Cooperaccio y voy a moderar este evento en el que contamos con defensoras, activistas de derechos humanos de diferentes territorios. Este evento es organizado por Cooperaccio. Cooperaccio es una asociación feminista de cooperación internacional con base en Barcelona que lleva más de 25 años trabajando con organizaciones feministas y de mujeres lesbianas y trans en alianzas feministas para generar transformaciones sociales feministas en pro de la justicia social, de la paz y de la sostenibilidad de la vida. Trabaja en Cataluña desde la economía feminista y el ecofeminismo a través de la educación popular y también a través de una formación universitaria en críticas feministas al desarrollo. Trabaja en Mali para la prevención de mutilaciones genitales femeninas y contra las violencias machistas. Trabaja también en Colombia apoyando iniciativas de organizaciones feministas por la construcción de paz. Pero lo que nos convoca hoy en este seminario más bien es el trabajo, pues la trayectoria de Cooperaccio con organizaciones feministas centroamericanas y en particular del Salvador. Por el derecho de las mujeres lesbianas y trans a una vida libre de violencia y para la autonomía de los cuerpos y las sexualidades. Este seminario hoy se enmarca en un proyecto que Cooperaccio ha desarrollado en alianza con organizaciones feministas salvadoreñas. El proyecto se llama Defensoras salvadoreñas en red defendiendo su derecho a defender derechos y fue financiado por el Programa de Justicia Global del Ayuntamiento de Barcelona. Las Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna es una de las organizaciones aliadas de este proyecto. Es una red conformada por colectivos en diferentes departamentos de El Salvador, de mujeres diversas, en una labor común de defensa del territorio, del agua, de la soberanía alimentaria, desde un espacio político transgresor. Para Cooperaccio las Mesoamericanas han sido un referente importante y un horizonte político que ha inspirado mucho el trabajo de educación popular. La otra organización aliada en este proyecto es la Colectiva Feminista, que es una organización de mujeres del Salvador que dedica su energía feminista al fortalecimiento de la autonomía y la capacidad de transformación y el accionar político de las mujeres. Cooperaccio lleva muchos años trabajando con la colectiva. También ha sido una alianza que ha inspirado también, que ha sido un motor para la transformación feminista misma de Cooperaccio. y recientemente se ha apoyado mucho el trabajo de la colectiva en diferentes redes territoriales de defensoras del territorio. Entonces, con este seminario se propone una conversación entre panelistas, activistas y defensoras del Salvador y de Cataluña sobre sus estrategias de defensa del cuerpo territorio y también para hablar de las responsabilidades globales ante estas situaciones de violaciones de derechos humanos y de desprotección de las defensoras. Vamos a dividir este seminario en dos tiempos. Primero tendremos un momento de compartir experiencias de estrategias de resistencia con activistas del Salvador y de Cataluña y después tendremos un segundo espacio en el que hablaremos más bien de acciones y ejes de trabajo común para una corresponsabilidad global ante estas vulneraciones de derechos humanos. como recordatorios técnicos les invitamos pues a hacernos llegar a través del chat de Zoom sus preguntas, sus dudas intentaremos incorporarlas a la conversación a lo largo del seminario y ojalá sea ahí la posibilidad pues al final de responderlas más directamente. El seminario se está transmitiendo también en directo en YouTube en el YouTube de Cooperaccio y antes de empezar les voy a explicar también que hemos tenido un inconveniente con la participación de una compañera de las Mesoamericanas en resistencia no podemos contar hoy con la participación de Sara García por un tema de salud y queremos desde Cooperaccio visibilizar y denunciar las amenazas que ha recibido Sara García y otras de sus compañeras en sus viviendas que las obligan a refugiarse a otros lugares y que tienen consecuencias directas en su salud en su bienestar, en su integridad física y emocional Sara García y otras compañeras de las Mesoamericanas en resistencia y de diversas organizaciones están implicadas en la lucha por el rescate del Valle del Ángel ante un proyecto de construcción de un paso a desnivel que uniría San Salvador al municipio de Apopa y esta construcción que inició el año pasado está destruyendo una zona de recarga hídrica del río Chacapalá que abastece a más de 6.000 personas y la construcción de este paso y estos puentes implica una deforestación y una extracción de tierra que tiene afectaciones duraderas sobre el territorio y las defensoras y los defensores que luchan en defensa de este territorio están viviendo amenazas, criminalización y situaciones de desprotección Entonces, la campaña de estos colectivos el link lo acaban de compartir en el chat y queremos visibilizarlo porque precisamente es un tema del que vamos a hablar hoy de cómo podemos crear alianzas que protejan los derechos de las defensoras en estos contextos de desprotección criminalización de las defensoras Provocada además por empresas transnacionales por el poder corporativo en alianza con gobiernos cuya acción no protege y expone las mujeres las disidencias a situaciones de violación de derechos humanos Entonces, para empezar el primer panel quisiéramos pues escuchar escuchar diversas compañeras activistas sobre sus experiencias de resistencia desde la idea pues que nos las ideas que nos transmiten las feministas comunitarias de Guatemala del cuerpo territorio Esta consigna política que nos invita a reconocer que los cuerpos de las mujeres indígenas y populares de Latinoamérica han sido territorio de disputa afectados por una imbricación de sistemas opresivos históricos y que pues en la lucha que la lucha histórica y cotidiana de los pueblos indígenas para la recuperación y la defensa de la naturaleza tiene una continuidad y con las resistencias actuales ante un sistema extractiva extractivista neoliberal global que afecta la sostenibilidad de la vida en diferentes territorios Quisiera invitar entonces a Claribel Ayala que nos pueda transmitir sus experiencias de resistencia desde la colectiva feminista y la red de defensoras del oriente en El Salvador Claribel que te dejó la palabra te escuchamos con atención Saludos gracias nuevamente por la oportunidad y el espacio que notan de que nuestras puestas sean escuchadas creo que en actualidad el contexto no solo en El Salvador sino que a nivel internacional estos espacios son nuestras redes que nos salvan que nos apoyan y que nos acuerpan desde las diferentes luchas en los diferentes países como ya lo expresaban a la introducción hay una compañera que no va a poder ser presente por un decaimiento de salud si bien es cierto no es parte quizás de la red en la cual yo estoy pero es nuestra hermana de lucha y coincidimos en los espacios y nos acuerpamos desde los diferentes territorios en las luchas que estamos llevando bueno ¿cuáles son las estrategias de resistencia que nosotras como mujeres defensoras en el territorio salvadoreño y específicamente en la región oriental estamos implementando como es bien conocido en El Salvador salimos de un régimen derivado del COVID-19 y entramos a otro derivado también de las no garantías y aún más aumento de las vulneraciones a nuestros derechos como mujeres y como mujeres defensoras por parte de un del aparato estatal del gobierno central nosotras sabemos que como mujeres nuestras luchas siempre han sido puesta arriba como nosotras lo decimos siempre hemos luchado por los avances y las conquistas que habíamos logrado en la actualidad en El Salvador estamos bajo un régimen donde las mujeres defensoras no tenemos voz nos silencian nos callan nuestras voces y a quienes no han podido callar en la actualidad pues tenemos implementado diferentes estrategias de seguridad hemos sido este difamadas en medios de comunicación a fines del gobierno yo soy una activista defensora de derechos humanos como ya lo lo he mencionado y en actualidad este pues una de las estrategias que estamos implementando es mantener un bajo perfil yo en lo personal no estoy dando comunicación a los medios no estoy dando conferencias de prensa nosotros trabajamos con lo que es la protección integral feminista con las estrategias que lleva la protección integral feminista y una de ellas es el autocuido cuidado individual cuidado colectivo ¿verdad? y sanación tenemos compañeras en actualidad en el departamento de Uxlután en la región oriental de El Salvador del cual yo pertenezco es uno de los departamentos que más detenciones arbitrarias tiene de mujeres defensoras bajo el régimen es uno de los departamentos también que más agresiones este ha recibido a personas y a mujeres defensoras de derechos humanos nosotras en actualidad tenemos en el departamento 11 compañeras que han sido víctimas del régimen hemos logrado liberar a tres tenemos para el departamento de Uxlután cuatro avias corpus tenemos diferentes denuncias de compañeras también que están siendo hostigadas están siendo perseguidas por cuerpos de agentes de autoridad del territorio hay compañeras que producto de toda esta persecución su salud ya ha caído nosotros una de las estrategias que hemos implementado es el fortalecimiento no solo de nuestra red hacia lo interno sino que también hemos buscado esas estrategias de fortalecimiento interno en los territorios hemos implementado el fortalecimiento en conocimiento de diferentes normativas y otras temáticas que fortalezcan y respalden a la hora de que nosotras tengamos que incidir y luchar por la garantía de nuestros derechos a nivel comunitario hemos creado esta red que la denominamos es redes comunitarias o redes de organizaciones defensoras en los territorios que se conforman con cierto grupo de mujeres que integran las organizaciones de la red que las lideresas son parte del espacio nacional y estas lideresas son las que llevan y replican a otro grupo de integrantes de sus organizaciones como una medida o una estrategia de seguridad que a la vez también lo pongan en práctica al interior de sus familias cuidando no solo nuestro cuerpo y nuestro territorio sino que también de nuestras familias hemos nosotras logrado tener articulaciones en la actualidad en el país tenemos articulaciones con algunos aliados estratégicos que son integrantes de instituciones públicas pero no estas alianzas son estratégicas para nosotras pero no públicas porque toda persona que es aliada que esté dentro de lo que es ya sea funcionaria o trabajador público que sea aliada de las detentoras que sea aliada de las organizaciones como tal o se les es señalada separada del cargo o igual se le criminaliza y se le condena entonces nosotros tenemos ciertas personas identificadas estratégicamente que son quienes nos pasan alguna información de nuestras compañeras incluso de esos hijos hay compañeras que tienen sus hijos detenidos y tenemos dos compañeras que sus hijos están detenidos producto del reconocimiento de su labor de defensa con una de ellas es que está el habeas corpo ya el hijo de ella tiene un año de haberse ido detenido en lo personal tengo mi hijo desaparecido desde el 2021 y pues hasta el día de ahora siento que también he sido perseguida por la labor de defensa que ejerzo por alzar la voz a favor de mis compañeras y a favor de mí misma por las diferentes luchas que llevamos y también por alzar la voz por las familias y personas desaparecidas he sido difamada en los medios de comunicación afines al gobierno tengo un proceso judicial abierto tengo en actualidad una de las estrategias que implementan mis compañeras y que implemento yo es mantenerme alejada de los espacios públicos y tenemos comisiones tenemos comisiones de apoyo nosotros tenemos comisiones de seguridad tanto de seguridad digital como de seguridad en el territorio cuando andamos haciendo diferentes acciones cuando hemos nosotras nos hemos desplazado a diferentes acciones públicas para alzar nuestras voces hemos sido perseguidas y hemos sido reprimidas por los agentes de seguridad pública y fuerzas estatales pero nosotros tenemos nuestras estrategias implementadas si tocan a una las demás activamos la ruta respondemos andamos nosotras de hecho tenemos una alianza con el procurador para los derechos humanos a nivel departamental y nosotras andamos cartas que han sido extendidas por el delegado departamental donde se nos reconoce la labor que hacemos y las acciones articuladas que realizamos con la procuraduría para la defensa de los derechos humanos acá en el departamento esto como una estrategia también de seguridad sabemos que no es una garantía de libertad pero sabemos que nosotras tenemos que buscar estas herramientas estos instrumentos que nos permitan sentirnos un poquito seguras en un territorio donde existimos y sobrevivimos con miedo pero luchando porque si bien es cierto nos han tratado de implantar miedo y hemos tenido que tomar estrategias para la resistencia y supervivencia no hemos retrocedido y seguimos en pie nosotras hemos realizado realizamos alertas comunicados cuando compañeras están siendo criminalizadas tenemos el caso de una defensora joven que ella la detuvieron para iba a un proceso formativo y estaba participando con nosotras como red de defensoras y organizaciones de jóvenes y ella ha sido víctima de violencia sexual está detenida desde hace un año una de las estrategias que implementamos nosotras como defensoras fue inmediatamente buscar estas redes de apoyo externas con otras entidades u organizaciones que también defienden y protegen la garantía de nuestros derechos por temor también a las compañeras que estaban cercanas al territorio por temor a ser criminalizadas y detenidas arbitrariamente nos involucraron públicamente pero si construimos esta estrategia de seguridad a nivel nacional que nos permitía monitorear y nosotras estar como desapercibidas implementamos también tenemos espacios de cuidados individuales como atenciones psicológicas también tenemos masajes terapéuticos que también es como un espacio de descarga para las compañeras y para mí también tenemos asesorías asesorías jurídicas tenemos mensajería segura nosotros utilizamos aplicaciones de mensajería segura y en la mayoría de casos utilizamos palabras claves cuando es una situación que nosotras nos genera que aunque tengamos esta aplicación de mensajería segura nos genera también esta desconfianza por ejemplo cuando se han llevado a compañeras o lideresas de los territorios tenemos una forma de nosotras estarnos comunicando también de estar bajando la información a los territorios tenemos como un espacio más cerrado porque sabemos que nosotras estamos siendo observadas monitoreadas perseguidas constantemente o diariamente no sé si todavía tengo tiempo compañeras ahí me dicen si no me he pasado del tiempo pues si quieres cerrar esta primera intervención ya que podrás también volver a hablar después nada más decir que para nosotras es muy importante la protección integral feminista porque trabajamos cuatro estrategias o cinco estrategias específicas y en las cuales nosotras hemos encontrado ese acompañamiento y ese acompañamiento emocional entre nosotras mismas decirles también que como defensoras en el salvador estamos haciendo todo lo posible por resistir estamos también buscando redes de apoyo en otras compañeras tenemos casas de resguardo también las compañeras de las redes han ofrecido sus casas en los diferentes territorios siempre con rutas adecuadas de seguridad tenemos no confiamos en el sistema judicial en lo absoluto no denunciamos porque sabemos que no tenemos garantizada el debido proceso estamos siendo nosotras también detenidas arbitrariamente sin el debido proceso y sin la debida defensa es cierto que el derecho a la libre expresión en el salvador está restringido pero nosotros hemos buscado estrategias desde nuestras páginas oficiales de las redes haciendo estos pronunciados tenemos medios de comunicación aliados en las comunidades en los territorios donde también los utilizamos para hacer eco para hacer voces aunque a nosotras cuando nosotras participamos de un espacio de medios de comunicación informativo no lo hacemos de forma en vivo siempre como parte de las estrategias de seguridad siempre y si lo hacemos en vivo lo hacemos desde la forma virtual de lo contrario nosotras lo hacemos de forma pregrabada y eso también es como parte de las estrategias de seguridad que nosotros estamos implementando también en algunos casos nos hemos desligado de nuestra familia como parte también de la seguridad de nuestra familia nos hemos desligado ese vínculo que se maneja dentro de la familia hemos tenido que hacerlo a un lado porque estamos priorizando la seguridad de nuestra familia en lo personal he tenido que desligarme de mi familia no porque no tengamos una comunicación pero ya no una convivencia como este otro tiempo debido a cómo estamos en la actualidad tenemos nosotras personas que aliadas como lo vuelvo a mencionar que en determinado tiempo pueden ser como estas personas que nos emitan alerta en caso de que alguna compañera esté por ser detenida hay producto igual de la persecución estatal porque en El Salvador quienes no compartimos la ideología del gobierno central somos personas opositoras y las personas que no compartimos esa ideología que a la vez somos opositoras somos nos vinculan como criminales todas las compañeras y hijos de ellas o otras personas que han sido detenidas que son lideresas o líderes comunitarios o líderes de sus territorios han sido detenidos y vinculados en la actualidad bajo el régimen como vinculados a grupos de terrorismo cosa que aprovecha el espacio para alzar la voz y decir que son personas que lo único que han hecho es alzar su voz exigiendo la garantía y el cumplimiento a nuestros derechos humanos como lo establece la constitución de la república lo establece en normativas internacionales ya que en el salvador una de las principales ausencias es un marco normativo favorable para nosotras las personas defensoras no se nos está garantizando un debido proceso no se nos están aplicando ninguna normativa que reconozca nuestra labor de defensa y por eso estamos siendo criminalizadas y criminalizados estamos siendo juzgadas no estamos siendo reconocidas las personas que ejercemos la labor de defensa se nos visualiza para el estado y sus medios afines nos hacen ver como terroristas como personas que no queremos el avance en el desarrollo de nuestro país entonces nosotras en esto hemos buscado estrategias de cómo a la hora de elaborar una alerta o un comunicado o de repente una conferencia de prensa utilizar palabras estratégicas porque una palabra puede ser que de forma inmediata nosotras se nos detenga sin ninguna justificación que sea palpable y que esté dentro del debido proceso y las normas jurídicas que tipifican los delitos en El Salvador hasta acá me quedaría compañera gracias Claribel gracias por transmitirnos tu punto de vista y experiencia ahora me gustaría dar paso a las compañeras catalanas creo que en clave nos has transmitido como muchas pistas de aprendizaje en clave de protección integral feminista y que de pronto desde el contexto de Cataluña pues que es un contexto donde no hay violaciones de derechos humanos de esta magnitud y de esta gravedad digamos si lo podemos entender si entendemos que formamos parte de un sistema global y que esta ofensiva que esta ofensiva corporativa y neoliberal y en alianza con determinados gobiernos es es global entonces me gustaría dar paso a Mari Pueyo del sindicato de Yogater de Cataluña para que nos cuente de estrategias de resistencia en defensa del derecho a la vivienda en particular vale buenas como indicaba la compañera yo formo parte del sindicato de Yogateras del sindicato de inquilinas inquilinos aquí en Barcelona bueno en Cataluña de hecho y brevemente simplemente para los que no nos conocéis somos una organización que trabajamos para ayudar a las personas que viven de alquiler que tienen problemas a muchos niveles no simplemente es solo problemas de que no me devuelven la fianza no me hacen las reparaciones adecuadas no me quieren renovar me quieren subir el alquiler un 80% cualquiera de estas casuísticas nosotros ayudamos a las personas a resolver sus casos no somos una organización de administrativa no viene la gente nos da su caso y nosotros lo solventamos sino que lo que hacemos es trabajar con la persona para que esa persona tome las riendas de su caso y sea capaz de enfrentarse a su casero y al sistema y sepa cuáles son sus derechos cuáles son las leyes que existen actualmente pero que son injustas y a partir de ahí pues trabajar hay veces en las que realmente tenemos la ley a nuestro lado y son casos más o menos fáciles y otras y otras veces en que realmente la ley está de parte de los propietarios la propiedad privada parece que es una cosa sagradísima que no puede tocarse mientras que derechos reconocidos en la constitución o en los derechos humanos como un derecho a la vivienda pues son cosas secundarias y entonces aquí es donde nosotros entramos en diferentes estrategias la manera principal de trabajar que tenemos es una asamblea semanal de casos le llamamos la asamblea de implicados que es todo el mundo que tiene un caso se puede acercar a esa asamblea ya sea por primera vez o ya lleve semanas viniendo y ahí cuando le toque su turno expondrá su caso y entre todos los que forman la asamblea depende de las semanas pueden ser 100 personas 80 podemos buscar estrategias para resolver sus dudas orientar hacia dónde podría ir el caso si vemos que es un caso que se está estancando buscar acciones que se puedan hacer para moverlo y esta asamblea es nuestra parte central es el corazón de lo que es el sindicato en esta asamblea viene muchísima gente de diferentes es donde se ve más claro que el problema de vivienda es un problema ahora mismo estructural que excepto para gente que ya venga de una realidad propietaria en su familia nos está afectando a todos los estratos evidentemente dependiendo el problema hay problemas más graves problemas menos pero allí nos encontramos todos y luego la otra manera aparte de esta asamblea semanal para sostener el edificio pues tenemos grupos de trabajo y comisiones en las que pues tenemos una acción sindical donde se deciden como comentaba este caso se está estancando pues igual allí decidimos qué acción podemos tomar contra para ir a protestar a la puerta del propietario o si es un gran propietario como Blackstone que es un gran fondo buitre que opera a nivel mundial no solo en Cataluña en España tiene propiedades por todo el mundo pues cómo podemos hacer una acción de denuncia que pueda visibilizar esto que comentamos y que la gente se dé cuenta de que el relato de los grandes medios de que nosotros somos ocupas que lo que queremos es vivir gratis que lo que queremos es echar a las abuelitas de sus casas que han ganado con su dinero no es la verdad sino que hay un problema muy grave de de entre la gente que tiene grandes propiedades y los que no tenemos nada esto es un poco para que podamos ver qué es lo que hacemos en el sindicat a nivel de de lucha feminista nosotros en el sindicat aparte de que en nuestros estatutos nos declaramos un sindicat feminista somos el sindicat de yugateras ya en el nombre damos el nombre en femenino hay un realmente está muy feminizado porque es más del 50% de de nuestros ay no me saldrá la palabra de afiliadas son mujeres es la última vez creo que que lo vi era un 52 o 53% en contra de un 47% de los hombres y el motivo de esta feminización es creemos que es porque el hogar la idea del hogar siempre ha sido una cosa femenina el hogar es lo privado es donde nos cuidamos donde nos reproducimos donde tenemos intimidad y esa es siempre la esfera privada la esfera privada siempre ha sido más femenina lo que no se ve lo que no no es el trabajo que es importante es lo que sostiene la sociedad es productivo no eso es es improductivo es simplemente lo que sostiene la vida pero no lo que sostiene el capitalismo y por tanto no se le da tanta importancia y entonces en casos en los que la es una pareja la que tiene el problema muchas veces es la mujer la que viene a las asambleas en lugar del marido y luego además evidentemente como en todas las demás esferas de la vida el capitalismo patriarcal afecta más a las mujeres que a los hombres las mujeres solteras tienen trabajos normalmente en los que ganan menos dinero que un hombre soltero en su misma categoría con lo cual tienen menos dinero para acceder a la vivienda madres solteras a las que no les quieren alquilar porque si en un día tienen que decidir entre pagar el alquiler y alimentar a sus hijos escogerán alimentar a sus hijos y claro eso es un problema mujeres mayores que se han quedado solas y que su pensión es mísera y ahora el casero les pide mil euros mil doscientos para pagar un alquiler mientras que ellas igual están cobrando seiscientos euros si llega de pensión mujeres migradas que han llegado a nuestro continente pues sin o con papeles pero con trabajos precarios a las que no les dan la oportunidad siquiera de ver el piso porque hay un racismo inmobiliario muy fuerte ya a nivel de si ven un nombre que consideran que no es nacional o cuando llegas a la visita el color de piel no es el que ellos consideran adecuado te dirán que el piso ya está acogido y no te harán ni la visita con lo cual tenemos que muchas veces hay gente que tiene que ser otra persona quien llame y dar otro nombre ser otra persona quien vaya directamente a la visita para que poder conseguir un contrato y estamos hablando de casos en los que haya papeles y haya un contrato de trabajo ya evidentemente si nos metemos en problemática de mujeres migradas solas que no tengan papeles que no tengan una red de apoyo porque están en un país que no es el suyo no está su familia claro todo esto es una problemática que afecta a las también hay hombres evidentemente pero nos encontramos que está muy feminizado el problema de la vivienda y por tanto está muy feminizado el movimiento de la vivienda y la manera que nosotros tenemos en el sindicato de fortalecer y trabajar este feminismo por un lado existe el grupo de adonas el grupo de mujeres dentro del sindicato que se creó por un lado para con el objetivo de vigilar es una palabra muy fea pero sí de poder estar encima y poder tener una una visión feminista sobre todo lo que hacemos y poder ir viendo si hay algo que falla si creemos que hay que hacer una formación si creemos que hay que hablar algo con alguien si esto lo podemos mejorar esto es una de las funciones que hacemos en el grupo de mujeres pero otra de las funciones del grupo que yo creo que es la más importante porque ahora mismo es un grupo no mixto es que es un espacio que muchas de esas mujeres que vienen a la asamblea con un problema vienen muy agobiadas vienen nerviosas vienen no han trabajado nunca en temas propios contra se van a enfrentar ellas a un propietario a las leyes y en el grupo de mujeres lo que aprendemos es a quitarnos de encima todas estas ideas que nos mete el capitalismo y el patriarcado que nos hacen sentir pequeñitas que nosotras no sabemos que nosotras vamos a hablar delante de todo el mundo y lo vamos a hacer mal aquel compañero sabrá mal que yo seguro y en un grupo no mixto todo eso te lo vas quitando de encima poco a poco y hace que luego cuando vayas a la asamblea semanal tengas un poquito más de confianza en ti misma y eso en la asamblea esta semanal hemos visto mujeres llegar casi llorando con su problema porque es un problema gravísimo que vas a perder tu casa y poco a poco verlas crecer verlas coger las riendas de su de su problema empoderarse y en un momento pasar de ser el objeto de un conflicto a ser el sujeto de una lucha y esto bueno lo hemos visto muchísimas veces y es bueno es maravilloso es una de nuestras cosas favoritas y bueno no tengo mucho tiempo más ya se me está acabando el tiempo pero simplemente eso que una de las cosas más importantes que hemos descubierto en el sindicato a nivel de protección y de lucha es no dejar a nadie solo estar siempre juntos y que los problemas se resuelven en colectivo el individuo solo nunca puede luchar contra la máquina pero si estamos todos juntos seguro que podemos conseguirlo muchas gracias Mari creo que de forma muy interesante las intervenciones tienen varios puntos de eco reconocer la feminización de las luchas en defensa del territorio cuerpo territorio tierra y territorio casa en diferentes territorios y el llamado que nos hace es como salir de una visión a veces victimizante que se atribuye a las mujeres y las disidencias grupos minorizados para dar visibilidad a estos caminos de astucia y de resistencia de las mujeres desde el poner el cuerpo no como cuerpo individual sino también como cuerpo colectivo daría paso entonces a Joana Abregolat activista ecofeminista de Barcelona que nos va a contar de resistencias locales a megaproyectos en Barcelona Bueno primero de todo muchas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir este espacio porque en verdad o sea estoy aprendiendo más de las compañeras y espero como poder aportar alguna cosa pero es un lujo estar pudiendo escuchar en directo pues compañeras que ponen el cuerpo diariamente para la defensa del territorio en este sentido mi intervención intentaré que sea breve sobre todo como poner encima de la mesa de que actualmente en Cataluña salvando las distancias con lo que podemos ver en El Salvador también vemos como una injerencia del capital sobre el territorio y una injerencia sobre los cuerpos que viven en estos territorios básicamente la economía catalana como la española en las últimas décadas se ha especializado en lo que sería la triada de la construcción el turismo y las finanzas esta especialización tiene unos impactos sociales unos impactos en los cuidados unos impactos medioambientales bastante intensos que estos además se intensifican aún más en momentos de crisis en que todo se vuelve más mercantilizable todo se vuelve más explotable y todo se vuelve como una herramienta más a disposición de las necesidades del mercado en este proceso se normaliza la precariedad se refuerzan las dinámicas de invisibilización de los trabajos reproductivos y de la sostenibilidad de la vida y hacen de la destrucción del territorio y de sus recursos naturales y biodiversidad una externalidad que es aceptable en esto en un marco de proliferación de macroproyectos en el territorio lo vemos ejemplificado con las propuestas de ampliación del aeropuerto del Plata del Llobragat que se sitúa en una zona que es un parque natural con una certificación de biodiversidad bastante elevada dentro de Europa que implica como una expansión una modificación de este entorno además de ser un espacio donde hay un montón de trabajos precarios que anualmente vemos cómo se ponen en huelga y cómo ponen sus reivindicaciones encima de la mesa donde se está produciendo una expansión de la población en términos de todo un espacio de un parque industrial en sentido de que es el lugar donde aterrizan grandes compañías que sabemos que vulneran los derechos de sindicación como es Amazon etcétera estamos hablando de proyectos que justamente tienen como este punto que se encuentran deudas sociales deudas ambientales y deudas reproductivas con aquellas personas que sostienen la vida y hacen posible que el día a día las personas que trabajan en esos lugares de trabajo puedan ir a esos lugares de trabajo y sobre todo aquellas especies que hacen posible que tengamos un aire un agua y unas tierras donde poder hacer vida en este sentido lo que vemos es que se da una normalidad aún sin sentido de políticas de macro proyectos que son la fórmula principal que a día de hoy tiene el poder para relanzar su tasa de beneficio y en este sentido dentro de los planes de crecimiento podemos nombrar distintos que suceden en el caso catalán no sólo hablaríamos del aeropuerto sino también de la propuesta de unos Juegos Olímpicos de invierno en el Pirineo de la construcción de un macrocrasino como el Hard Rock Café en Alcanda Tarragona los macro parques de renovables que encontramos en toda la zona de Poniente de Lleida la construcción del cuarto cinturón en el Valles la reactivación de proyectos fósiles como puede ser el Midcat la construcción de un gaseoducto que ahora se convierte en un túnel para llevar hidrógeno verde que es un que bueno como distintos proyectos la enésima canibalización de lo que sería la Costa Brava la promoción de la MAC en tierras gironinas etcétera cada uno de estos proyectos al final forma parte de una ofensiva corporativa transnacional que también tiene lugar en Cataluña y que es amparada por gobiernos y administraciones públicas y que profundiza como las políticas de despojo que también vemos en nuestro territorio y como contestando la pregunta de cómo nos organizamos qué estamos haciendo a día de hoy lo que hay es como muchos en lugar en muchos lugares una pequeña redes de resistencia de momentos directos en el lugar concreto donde se produce el ataque por parte del poder transnacional pero también lo que se está comenzando a hacer es como tejer redes y entender que la lucha que tú puedes tener contra la MAC la lucha que podemos tener contra el aeropuerto y la lucha que podemos tener contra el cuarto cinturón en el Vallés no son luchas que sean independientes sino forman parte de un mismo proyecto de país y de una misma ofensiva capitalista sobre nuestros territorios y de ahí la necesidad de actuar en conjunto de juntas somos más y tenemos más poder para frenar estas cuestiones y poner encima de la mesa de que estas cuestiones no solo van de tu propia parcelita de las fronteras de tu propio mundo sino que van mucho más allá que tienen conexiones internacionales que tienen mucho más que ver con cuestiones ecológicas o cuestiones puramente económicas sino que forman parte de una totalidad de luchas y que ahí intervienen las miradas feministas las miradas las miradas sindicales las miradas ambientales las miradas de al final de todo lo que nos atraviesa como personas que vivimos en estos espacios un ejemplo de cómo se han materializado estas alianzas lo encontramos en la manifestación que hubo el pasado 4 de marzo que era justamente impulsado por plataformas amplias de lucha contra la situación territorial y con la voluntad de poner en el centro de mira que no es solo una venta del territorio sino es todos los costes que dejarán detrás y todas las vidas endeudadas que dejarán también a su paso es una denuncia pública y es poner como el cuerpo y hacer una primera línea de desobediencia y a señalar que con todo ese dinero que a día de hoy está en manos públicas y se va a destinar a todos estos proyectos se pueden hacer proyectos que vayan más de cubrir las necesidades de las personas que a día de hoy tienen vidas colapsadas y son cuerpos en crisis y hacer vidas que merezcan la pena o la alegría de ser vividas en lugar de estar endeudándonos cada vez más como un territorio y superando como cada vez más aquello que realmente se puede sostener y como mínimo esta idea de aspirar a hacer la esperanza posible acuerpándonos acompañándonos y escuchándonos y luchando contra un sistema que a veces nos pone las últimas cuando somos las que los sostenemos Gracias Joana Ahora pasaríamos entonces a la segunda parte del seminario después de compartir estrategias de resistencia situadas desde contextos distintos pero interdependientes y conectados en un sistema global capitalista patriarcal podríamos entonces pasar a pensar en cómo ponemos en marcha una mirada internacionalista sobre las causas globales de la desigualdad y de las violencias que afectan en particular a determinados colectivos sociales como las mujeres y en particular mujeres indígenas mujeres populares o mujeres migradas en el norte global pensar pues también el tema de la responsabilidad de los países enriquecidos en estas lógicas de desigualdad y violencias con la voluntad de superar relaciones relaciones de poder globales transnacionales entonces ¿cuáles son las acciones que podemos tomar para fortalecer redes de apoyo por los derechos de las defensoras y transformaciones globales y transformaciones globales para esta segunda parte quería primero queríamos escuchar a Esther Pardó del Centro de Recursos Humanos en Derechos Humanos del Ayuntamiento de Barcelona que nos va a compartir y pues y trasladar sus experiencias de trabajo en clave de justicia global y apoyo a los derechos de las defensoras Hola buenas tardes buenos días gracias Lucy por la introducción y a todas las compañeras por las intervenciones que han sido muy interesantes bueno yo voy a cambiar bastante de enfoque de lo que se ha presentado hasta ahora porque vengo a hablar un poco en nombre del de este servicio del Ayuntamiento de Barcelona del Centro de Recursos en Derechos Humanos entonces hablaré un poco de desde el Ayuntamiento de Barcelona digamos que hay principalmente dos vías para enfocar el tema de los derechos humanos una es la justicia global que es un área diferente de la mía en la que se trabaja bueno mucho más la incidencia política la acogida de personas defensoras el impacto visibilizar también el impacto del consumo la compra pública en otros territorios pero entonces no es no es esto en lo que yo me voy a centrar sino en la otra vía que es el trabajo de los derechos de derechos humanos a nivel local y en lo que es el diseño de la política pública local entonces por un lado comentar que bueno nuestro centro existe hace unos cuatro años a partir de una medida de gobierno que aprueba el Ayuntamiento de Barcelona que es por la Barcelona Ciudad de Derechos que lo que busca es transversalizar el enfoque basado en derechos humanos en la política pública local entonces se hizo un trabajo importante en la elaboración de una guía metodológica que combina lo que es el enfoque de derechos de Naciones Unidas que se aplica en proyectos de cooperación combinarlo digamos con lo que es el ciclo de diseño de políticas públicas para ir haciendo un tránsito desde el enfoque de necesidades hacia el enfoque de derechos entonces una parte importante de nuestro trabajo es la formación al personal municipal en este sentido para hacer una identificación de los actores en clave de sujetos de derechos y toda persona trabajadora del ayuntamiento por subsidiariedad como representante del Estado como titular de garantía y esto es un tránsito importante porque desde una perspectiva de solamente de necesidades las necesidades digamos que se acotan en el tiempo y se resuelven y ya está y no comportan una obligación por parte del Estado en cambio desde una perspectiva de derechos la idea es intentar cada vez más que la política pública esté relacionada a todos los derechos que están en juego en cualquier situación o problemática y estamos en este trabajo de hacer formación para hacer una transformación en este diseño de las políticas otra parte de trabajo que tenemos es relacionada con la no discriminación en este aspecto tenemos hacemos la redacción de un informe anual sobre las discriminaciones de la ciudad registradas tanto por la oficina municipal por la no discriminación que trabaja conjuntamente con 26 entidades de la sociedad civil que tienen servicios también de atención a víctimas de discriminación y esta es una experiencia que tiene también cuatro años de trabajo colaborativo entre lo que es la administración pública y las entidades haciendo que el ayuntamiento ofrece algunos espacios formativos y plataformas de visibilidad y un trabajo técnico que las entidades pues no pueden asumir para hacer visible esta realidad de las discriminaciones esto por ejemplo en el tema del racismo inmobiliario que comentaba antes la Mari la compañera del sindicato por ejemplo en este tema el ayuntamiento ha elaborado dos investigaciones sobre para porque es un tema ampliamente conocido no solo en Barcelona creo que es un problema en muchas otras ciudades pero muy pocos datos hay de denuncias sobre el tema entonces se han hecho dos investigaciones para poder cuantificar por un lado una que se llamaba la clave puede ser un nombre enviando correos para solicitar acceder a un a un piso de alquiler con nombres entendidos como autóctonos y otros con nombres entendidos como árabes y poder medir la diferencia en las respuestas y también otro para medir la disponibilidad o no de las agencias inmobiliarias a aceptar discriminación por parte de los propietarios estos dos estudios han servido un poco para poner sobre la mesa algunos primeros datos a falta de muchas denuncias y trabajando cada vez más en tener denuncias y en este aspecto se han puesto dos multas pioneras también sobre racismo inmobiliario el problema es que son cosas muy difíciles de comprobar pero digamos que desde la perspectiva nuestra del centro pues si es fortalecer también la visión de que las personas se reconozcan como defensoras de derechos intentar facilitar vías de garantía que es lo que desde la administración pública nos corresponde sería por un lado cada vez más modificar los protocolos y las mecanismos de actuación que se ajusten a los estándares internacionales de derechos y por otro lado facilitar realmente la garantía y el acceso a la justicia que es un problema importante después también a nivel de toda el área digamos de derechos de ciudadanía el año pasado se aprobó una medida de gobierno por una barcelona antirracista que es como un primer intento también de trabajar en lo que es la responsabilidad del norte global en transformar también su política pública aceptando las implicaciones del privilegio blanco las discriminaciones por el eje racial en las personas que viven en la ciudad y es un primer intento de elaborar política pública en esta materia que incluya un reconocimiento del racismo institucional y estructural y además de la sensibilización y de las también de tener cada vez más datos sobre el impacto de este eje discriminatorio y luego también tenemos una línea de trabajo más divulgativa para visibilizar el trabajo de las personas defensoras en el ámbito local que llamamos Parlemam Defensoras Hablemos con Defensoras que son entrevistas a personas activistas en la ciudad de Barcelona en diferentes ámbitos por ejemplo la próxima que sacaremos es al movimiento de regularización ya que ha estado movilizando para conseguir firmas para la regularización de personas que están sin papeles en España y la idea con esto es también acompañarlo de guías pedagógicas para divulgar a la ciudadanía y en ámbito escolar también darle valor digamos al trabajo de las personas defensoras desde una perspectiva también cercana como que aquí en la ciudad hay personas defensoras y no solo en otros territorios y que todo el mundo puede también reconocerse como persona defensora y por último lo que quería también compartir era también hacemos algunas formaciones para entidades o colectivos del ámbito de la defensa de derechos humanos aquí en Barcelona y destacaría una reciente bueno que se hizo el año pasado en seguridad digital que es un tema que está siendo cada vez más problemático los hackeos y la vulnerabilidad de los datos etcétera entonces hicimos una formación específica sobre esto también sobre manejo del discurso de odio y pues como la presión en una gran parte del activismo se hace también hoy en día en redes sociales y aquí hay una gestión importante de los discursos de odio etcétera también alguna formación sobre interseccionalidad y herramientas de mediación y está previsto también hacer otras estrategias de protección sobre todo en cuanto a la judicialización del ejercicio de la defensa que es un como se ha dicho también aquí es un problema importante y un poco también la protección en cuanto al pues como al entorno hostil que es digamos más en un sentido quizás emocional psicológico que físico aunque también en algunos casos y es como otra línea en la que estamos trabajando y pues creo que más o menos este era el panorama así que quería compartirles gracias creo que en el tema de seguridad virtual las compañeras del salvador tienen muchas experiencias que pues de pronto en la segunda ronda nos pueden compartir precisamente ha sido un tema de trabajo en este proyecto con cooperación me gustaría ahora dar paso a Marta Rivera del observatorio que nos va a hablar del trabajo del grupo empresa y derechos humanos del grupo catalán empresa y derechos humanos que está muy activo desde pues el 2014 y cuyo trabajo está dando frutos interesantes en este momento esperamos entonces Marta puedes compartir la pantalla si querías si ahora voy a compartir la pantalla hemos preparado una pequeña presentación pero primero quería obviamente agradecer la invitación para poder hablar del trabajo del grupo catalán empresa y derechos humanos en el que estamos muchas entidades y como ha dicho Lucia se lleva trabajando mucho tiempo o sea que el trabajo viene de lejos y agradecer el testimonio particularmente de todas pero particularmente el de defensoras como Claribel Ayala porque es precisamente el conocer creo que hay otro micro que se está cruzando pues es precisamente detrás de a través del testimonio de personas defensoras como Claribel donde desgraciadamente y particularmente cuando se trata de inversiones en macro proyectos de grandes infraestructuras en Centro de América y en Latinoamérica en general se encuentran intereses corporativos y nos encontramos que ante estas agresiones focalizados en personas defensoras ha sido prácticamente imposible vincular los intereses corporativos que se encontraban detrás de estas agresiones y también y mucho más difícil responsabilizar a las empresas por la vulneración de estos derechos y permitidme entonces que comparta esta presentación sobre creo que la podéis ver bien vale sobre el Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos que es una iniciativa que vale ahora estará perdón estoy intentando poner la pantalla completa creo que ahora se ve bien de acuerdo perfecto pues el Centro Catalán de Empresas y Derechos Humanos es una propuesta que ha salido del grupo catalán de Empresas y Derechos Humanos que está formado por diversas entidades y que llevamos trabajando en él desde 2014 y el proceso fue el siguiente yo creo que personalmente ante la frustración de de diversos procesos muchas entidades en Cataluña y trabajando conjuntamente con varias entidades también en América Latina lleva mucho tiempo denunciando las vulneraciones de derechos humanos que estaban vinculadas a a empresas a empresas transnacionales y algunas de estas vulneraciones fueron aberrantes ya de derechos ambientales de derechos sindicales pero también del derecho a la vida de de acresiones físicas que se habían llevado contra personas que se oponían a estos proyectos empresariales y ante ante las frustraciones de 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 que fueran responsabilizadas y ante las frustraciones de que se llevara mucho tiempo cociendo a nivel internacional normativas que iban a en teoría no a a a facilitar que estas empresas no cometieran estas vulneraciones o que se la responsabilizara ante ante la fallida de estas normativas que no eran obligatorias como por ejemplo los principios rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos salió se impulsó un movimiento internacional de de movimientos sociales entidades que que clamaba para que se 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 realicen para que existen normativas vinculantes que obliguen a las empresas a no vulnerar derechos humanos internacionales y a que se la responsabilice cuando lo hagan porque esto hoy en día no existe no existe ninguna normativa internacional de empresa y derechos humanos entonces en 2014 se inician a nivel de Naciones Unidas los trabajos para tener un tratado internacional vinculante de Empresas y Derechos Humanos y al mismo tiempo surge aquí en Cataluña la iniciativa de crear el centro y eso lo explico para que se entienda el contexto de por qué 2014 porque Naciones Unidas dicta la resolución en la que incentiva en la que en la que pide que se cree este tratado internacional aquí en Cataluña a nivel de competencias es las competencias que tenemos es mucho más reducido pero se plantea que se cree un centro que tenga la capacidad de recibir denuncias porque colectivos de personas afectadas por vulneraciones de derechos humanos que hayan llevado a cabo empresas que operen aquí en Cataluña es decir que puedan denunciar y que estas estas vulneraciones se puedan investigar entonces después de un proceso muy largo en julio de 2021 se registra la propuesta de ley en el Parlamento catalán y en febrero de 2022 se acepta el trámite en este en este impas entre julio de 2021 que entró a propuesta la ley en el Parlamento catalán y en febrero que se aceptó el trámite es un tiempo muy largo para un acto que es muy pequeño pues hicimos algunas acciones la tengo aquí al final pero en la que nosotros reclamamos que se hiciera perdón habían empezado se había aceptado el trámite pero aún no habían empezado las comparecencias y que hicimos algunas acciones aquí en Cataluña para reivindicar que se activara el proceso pero volviendo un poco atrás en febrero de 2022 se acepta el trámite de la propuesta de ley y de dónde surge todo pues a través del trabajo de seguimiento que muchas entidades hacíamos aquí en Cataluña para reivindicar que estas vulneraciones de derechos por parte de empresas existían lo que decían las patronales o lo que decían algunas administraciones públicas es decir lo que nos estáis diciendo que muchas empresas vulneran derechos en otros países es residual realmente la mayoría de empresas aquí en Cataluña que operan aquí en Cataluña son buenas empresas actúan de acuerdo con la ley internacional también por lo que por lo que no creemos que sea tan importante por lo que desde el grupo catalán también creamos la web alerta de derechos humanos para visibilizar los casos de empresas españolas y empresas catalanas que sí que han vulnerado derechos en otros países por lo que podéis acceder a la web y consultarla y también estamos obviamente abiertas a ir añadiendo más casos en este compendio entonces ¿cuál es el contenido de la ley en sí? ¿qué nos proponemos? pues llevábamos mucho tiempo haciendo diversas entidades de seguimiento de las vulneraciones que hacían diferentes empresas pero nunca tiene el mismo peso nunca tiene el mismo peso denunciar y hacer investigaciones sobre estas vulneraciones cuando lo hacen entidades que cuando lo hace un centro público cuando lo hace un centro independiente y cuando lo hace un centro que tiene personalidad jurídica propia por lo que lo que se quiere hacer por este centro es tener un organismo público que pueda hacer este control y el objetivo de el ámbito de actuación de este centro sería todas las empresas no solo las que tengan sede en Cataluña sino las que operen aquí entonces las funciones que tiene que tiene el que tendrá el centro catalán son muchas pero la que ponemos más en el centro que es quizás la que motivó a sus inicios la creación del centro es esa capacidad de recibir denuncias por parte de colectivos de personas afectadas por estas empresas y el resultado de cuando se recibiera cuando se crea el centro y cuando se reciba esta queja el centro catalán lo que hará es iniciar un procedimiento de investigación acerca de estas alegaciones luego hacer inspecciones incluso y el resultado final será un informe que indique si hay indicios de que se han cometido vulneraciones de derechos humanos o no por lo que esta es una de las de las funciones quizás la más reactiva y también habría otras relacionadas con la contratación pública de manera que el centro pueda proponer cláusulas en las que en las que se incentive o se evite la comisión de vulneraciones por parte de las empresas que están en contratación pública algo que a través de la página web para alerta derechos humanos que identificamos es que muchas de las empresas acusadas de vulnerar derechos en otros países eran empresas que gestionaban una cantidad muy alta de recursos públicos a través de la contratación pública y otras funciones de las que no me da tiempo a hablar pero que también consideramos muy importantes es capacidad formativa capacidad de hacer recomendaciones en políticas públicas para que sean más coherentes las políticas sobre todo a materia de acción exterior con el compromiso de no vulnerar derechos humanos aquí lo de la acción ya os lo contamos y entonces para acabar ¿dónde estamos ahora? ahora hemos acabado estamos a punto de acabar el proceso de comparecencia que quiere decir que diferentes expertas han dado su opinión sobre el contenido del texto sobre cómo debería ser y dentro de poco vamos a empezar el procedimiento de enmiendas que quiere decir que los diferentes grupos parlamentarios van a poder proponer las modificaciones del texto y es un momento obviamente que a nosotros nos inspira un poquito de temor pero porque nosotros hemos presentado un texto que se ha redactado desde la sociedad civil y por lo tanto es un texto en el que nosotros creemos pero los procedimientos de enmiendas siempre tienen este peligro de hacer que un texto en el que tú crees que puede haber una utilidad en la creación de este centro quede desacreditada quede demasiado cambiada por lo que estamos pendientes de ver cómo va a acabar este proceso de enmiendas y esperamos por eso que la ley esté aprobada en este año en 2023 y que en los siguientes meses o en el siguiente año se pueda desarrollar un reglamento para que el centro esté en funcionamiento esperemos en no demasiados años entonces queríamos compartir con vosotros porque aparte de ser un trabajo que se lleva haciendo desde 2014 desde hace mucho tiempo creemos que es uno de los avances más significativos que se han hecho por seguro en el Estado español para tener un mayor control y para avanzar en evitar y en responsabilizar a las empresas por las vulneraciones de derechos humanos que cometen en países terceros y ahora para acabar ya saco la presentación porque ya no ya no tiene que ver tanto con el centro sí que quería lanzar una pequeña pregunta para las para las compañeras defensoras porque sí que nosotros desde aquí las personas juristas vemos que se están desarrollando muchas normas que quieren evitar que quieren regular el poder corporativo que quieren crear nuevas estructuras y algunas de ellas de protección de personas defensoras vemos las normativas de diligencia de vida del tratado vinculante pero cuando hablando con compañeras sobre todo de Colombia yo me acuerdo que ellas decían a nosotras no nos hacen falta más leyes porque nosotros ya tenemos formalmente muchas muchas estructuras que nos protegen que dicen no las personas defensoras deberán tener un sistema formal de seguridad deberán tener un sistema de alarma deberán tener una red de apoyo pero lo que pasa es que estas normativas no se ejecutan esas normativas existen solo sobre el papel y por lo tanto ante lo que estamos viendo de diferentes normativas que están surgiendo yo quería lanzar la pregunta de si de si se han analizado cómo se está viendo estos cambios que están pasando sobre todo a nivel de Naciones Unidas de la Comisión Europea y también aquí en el Estado Español y muchas gracias otra vez por el espacio Gracias Marta en el chat preguntan si pasarán esta presentación de pronto nos puedes indicar más bien es más fácil saber dónde podemos encontrar la información sobre la propuesta del Centro Catalán Sí si entráis en la página que la puedo pasar por el chat de alerta dh.org allí pues explicamos un poco la propuesta del centro ahora voy a buscar el enlace y lo paso por el chat Gracias Entonces para terminar el seminario nos quedan 15-20 minutos contarles que se ha podido conectar desde El Salvador otra compañera de las Mesoamericanas en Resistencia María Victoria Chávez y pues aprovechando digamos para la idea sería cerrar este seminario dando la palabra otra vez a Claribel y primero escuchando a María Victoria a ver si a ver si funciona con dos preguntas una pregunta que es la que nos hace Marta sobre el tema de la herramienta de la ley que como ven esta iniciativa como de crear una ley y si lo ven como algo útil o si les parece como que hay otras herramientas que podemos explorar como estrategias globales de resistencia pues en este caso a las transnacionales y yo quería plantear otra pregunta para las compañeras del Salvador y es si nos pudieran explicar un poco más las estrategias de protección feminista integral ¿no? ¿en qué medidas son integrales y en qué medidas son feministas? Un poco con este tema también que mencionó Esther de lo digital ¿cómo ven? pues qué tipo de estrategia de estrategia de protección digital han tenido y esas serían las dos preguntas podríamos intentar entonces a ver si Vicky si María Victoria nos está escuchando no ¿verdad? es que ahora ni siquiera veo si está conectada bueno entonces Claribel te invitamos a que nos puedas como dar tu tu opinión y expandir un poco lo que nos decías al inicio del seminario de pronto ahora que has escuchado como otras voces nos encantaría escucharte otra vez Sí gracias nuevamente bueno quizás respondiendo a la pregunta que decía la compañera en cuanto a si es importante una herramienta normativa si no me equivoco a nivel internacional o a nivel de país ahí me surge la duda pues al final hablábamos de las dos porque como muchas de estas normativas lo que hacen es lo que quieren hacer en el futuro si algún día existen es obligar a que los estados lo desarrollen ellos mismos por ejemplo creo que en América Latina existe el acuerdo el acuerdo de Escazú en lo que los estados se comprometen a desarrollar un problema de protección pero El Salvador creo que no lo tiene pero quería preguntaros acerca de esto Sí Sí bueno respondiendo a esta pregunta en El Salvador lastimosamente no tenemos un marco jurídico específico o que respalde o que reconozca la labor de las personas defensoras ya lo decía en mi anterior esta participación la ausencia de un marco normativo para nosotras las mujeres defensoras es algo es prácticamente lo que nos está generando mayores controversias si bien es cierto en nuestro país desde el año 2017 se comenzó a trabajar en una propuesta de ley en una propuesta normativa para la protección de personas defensoras y periodistas misma que fue presentada en el año 2018 ante el pleno legislativo de esa época en el año 2021 con el nuevo gobierno que está con la entrada de los nuevos legisladores se engavetaron o se archivaron muchas propuestas normativas incluida la ley o la propuesta de ley de protección integral a personas defensoras desde ese momento a la fecha hemos venido luchando a nivel nacional hay una mesa que se llama mesa por el derecho a defender derechos donde aglutina personas referentes de diferentes colectivos organizaciones a nivel nacional y se está incidiendo y haciendo lucha desde este espacio pero realmente en la actualidad nosotras estamos luchando pero los avances son pocos o ninguno como lo vuelvo a repetir hay una clara persecución por parte del aparataje estatal para nosotras las personas defensoras para las mujeres defensoras y lejos de dar cumplimiento a normativas internacionales como de también respaldar la aprobación de normativas nacionales en la actualidad como lo vuelvo a repetir durante el régimen se han incumplido las vulneraciones a nuestros derechos que están plasmados en diferentes normativas internacionales y lo hemos escuchado discursos públicos del presidente actual que claramente esto es un discurso de odio hacia las mujeres hacia las personas que ejercemos la labor de defensa yo creería importante respondiendo también a la pregunta de cuáles son las acciones que pudiéramos retomar para fortalecer las redes de apoyo de defensoras en el territorio desde una mirada internacionalista creo que también deberíamos no solo intercambiar estas experiencias sino que también generar o crear una ruta internacional con redes de apoyo internacional que no estamos diciendo que no las tengamos porque por ejemplo nosotras la red salvadoreña de defensoras de derechos humanos tenemos una alianza o tenemos una sombrilla una red de apoyo internacional que es la iniciativa mesoamericana de defensoras verdad que en ella estamos diferentes países como México está El Salvador está Honduras y justamente surge como esta sombrilla de protección verdad para quienes realizamos la labor de defensa y de ahí se desprende también lo que es la protección integral feminista que trabaja ciertas estrategias específicas y el enfoque principal de la protección integral feminista y que con eso también puedo digamos responder a la otra pregunta que hacían sobre qué es la protección integral feminista o cuándo es integral o cuándo es feminista justamente esto busca también acuerpar de manera directa la calidad de vida de las personas defensoras de las mujeres en este caso pero que también este de cierto punto también este falla este hacia su familia una protección también este las mujeres defensoras tenemos nosotras primero pensar en nuestro cuerpo como principal territorio de defensa justamente nosotras estábamos en una ponencia hace algunos días donde estábamos abordando sobre las detecciones arbitrarias desde cómo las afectaciones de salud también este nos han venido a afectar a raíz de este régimen y así ha aumentado también las desapariciones y ha aumentado la tasa de mortalidad ¿verdad? Entonces creo que sería muy importante crear estas redes de apoyo a nivel internacional o fortalecer las que ya están por ejemplo a mí me parece muy importante la ponencia que han dado las otras compañeras la última presentación que se acaba de dar cómo compartir estos saberes ¿verdad? con las compañeras de los diferentes territorios si bien es cierto que nosotras estamos recibiendo fortalecimiento a nivel interno y externo hacia las organizaciones pero nosotros necesitamos también ese intercambio de saberes o rutas para también saber a dónde acudir tenemos compañeras que han salido del país desplazamiento forzado compañeras que están en el exilio entonces de cómo encontrar esas alianzas o esas estrategias a nivel internacional con estas redes de apoyo como lo son ustedes para también tener estas alternativas y que sean de forma inmediata porque nosotros de repente en algunos casos hemos tenido que movilizar compañeras si bien tenemos casas de acogida en El Salvador dentro de lo que es la colectiva feminista tenemos casas de acogida y la red de defensoras pero no podemos dejar las compañeras en el mismo territorio necesitamos en algunos casos tener esas rutas inmediatas que sean de forma internacional como un apoyo un adecuamiento de saberes para nosotras las defensoras no sé otra pregunta que me haya quedado porque aquí traté de anotarlas las estrategias de protección ¿verdad? aquí ya las mencionaba aquí están las estrategias de protección integral feminista que bien ya lo decíamos el registro de agresiones nosotros contamos con un registro de agresiones también contamos con lo que es una comisión nacional y territorial de autocuidado cuidado colectivo y sanación tenemos espacios de cierre de duelo también y también tenemos intercambios con otras redes a nivel nacional y a nivel internacional hace poco teníamos en México en la Casa Serena porque lo que es la iniciativa de Mesoamericana de Defensoras tiene una casa de autocuidado cuidado colectivo y sanación en México y tuvimos la oportunidad de ir Defensoras del Salvador con situaciones muy muy fuertes ¿verdad? y este espacio nos dio la oportunidad para nosotras poder descargar y sanar y continuar en la labor realmente son espacios que nos generan a las defensoras una mayor protección integral feminista tanto para nosotras como para nuestras compañeras porque nosotras de esa experiencia venimos renovadas y voy a hablar este quizás nuevamente desde mi punto de vista es como que ya este yo ya había perdido como esa fuerza de lucha había perdido la convicción colectiva derivado de la persecución que tenía a nivel personal y este espacio fue para mí sanación de duelo y sanación también hacia mí de mis miedos y este creo que también sería de como de fortalecer ¿verdad? desde una mirada internacionalista este tipo de espacio y este tipo de convivencia no solo con las compañeras de este espacio de la Casa Serena que es del Consorcio Oaxaca con la iniciativa mesoamericana sino que también con otras redes o colectivos a nivel internacional eso sería todo gracias Claribel hola sí hola me escucha sí mira Victoria gracias sí 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 gracias por conectarte estamos a punto de cerrar el seminario entonces pues te quería invitar a que tengas pues las palabras finales de pronto hemos hablado de estrategias de resistencia en El Salvador Claribel nos ha contado la experiencia de la red de defensoras del oriente y bueno muchas experiencias hemos hablado también de experiencias en Cataluña de resistencia a megaproyectos y de lucha por el derecho a la vivienda hemos hablado también bueno de muchos temas pero queríamos invitarte pues a que nos cuentes rápidamente desafortunadamente no nos queda mucho tiempo pero pues desde tu experiencia con las mesoamericanas cuál ha sido sus estrategias de resistencia y de defensa del territorio bueno muchas gracias por el espacio y voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible comentar de que ha sido una experiencia por varios años verdad que hemos tenido desde la resistencia comenzando pues en la forma en que nosotras trabajamos en la forma que nosotras activamos dentro de los territorios verdad que viene desde desde que no tenemos fondos hasta contar con fondos y que eso no nos ha detenido ya eso es una resistencia que tengamos o que contemos o no contemos con fondos ya se puede hablar de una resistencia en esto de la pandemia también hubo una resistencia en cuanto que no podíamos salir de nuestras casas y aún así si salimos con ciertas estrategias para resguardarnos verdad y no y no pasar tanta dificultad como como pasaron otras personas claro que las condiciones y la formación que nosotras hemos tenido a lo largo del tiempo nos ha llenado de esa fortaleza verdad de ese carácter para poder salir adelante y luego también este el contar con con otras organizaciones amigas hermanas que también este al hacer esas conexiones hemos hecho esas redes potentes que nos permiten también manejarnos verdad entre en varios territorios pero también a través de departamentos de departamentos de El Salvador y también contar con algunos apoyos puntuales no todas pero sí algunas de de las organizaciones que estamos dentro de las mesoamericanas con apoyos también internacionales que tal vez no eran de dinero verdad de fondos pero sí de otras formas porque nosotras también entendemos que nosotras nos podemos sanar y autosanar verdad y bueno también con el proceso que acabamos de tener con el apoyo de CooperAxio también ha venido a fortalecer más y a repensar más las cosas algunas cosas que también las compañeras de la colectiva nos brindaron verdad por ejemplo lo de las que fue importante para nosotras bueno yo nunca había pasado en lo personal por un proceso de eso y esas cosas también terminan de fortalecer verdad los conocimientos saberes y también y sobre todo las prácticas verdad porque lo que más limita a nuestro país es que también tenemos muchos conocimientos pero a la hora de la práctica como que no mucho entonces tiene que ir caminando todo de la mano verdad y no se va a pretender solucionar todo pero como estrategia también vamos aprendiendo desaprendiendo en ese caminar y en cuanto a cuestiones internacionales ya poniéndonos en el contexto del salvador como ustedes sabrán las condiciones están altamente difíciles estamos siendo acosadas estamos siendo perseguidas en mi caso particular por ser defensora también no solo de los derechos humanos de los derechos sexuales reproductivos sino también defensora ambiental y con las actividades que hacemos en cada una de las localidades hay unas que como que son más perseguidas que las otras y allí las estrategias son buenas pero no siempre son funcionales porque en los territorios somos como más conocidas más señaladas y eso nos pone en mayores riesgos creo que una de las estrategias que debería de haber es que yo he escuchado mucho de la de esa organización serena verdad pero considero que es un privilegio tener una organización como ella hay disculpenme que a veces me trago porque he venido del dentista y todavía tengo dormido toda la boca pero igual considero que ese tipo de organizaciones deberían estar en todos los países donde hay persecución y creo que son varios creo que deberían de ser dirigidos los fondos para este tipo de trabajo porque por ese acoso y por la historia que tiene este país de sufrimiento vivimos enfermas no solamente muchas veces físicamente sino lo más duro es emocionalmente verdad porque vivimos violencias de todo tipo pero también la más la que nos como termina de de molestar diría yo es la violencia institucional no nos vemos y no nos sentimos acogidas ni apoyadas por las instancias públicas más bien nos vemos todavía más y más afectadas y por eso cuando pusieron las dos preguntas claves considero que es altamente estratégico que las organizaciones internacionales sean como un como un frente verdad ante estos gobiernos tan tan tremendos que estamos teniendo en donde nos tienen dormidas a muchas personas porque quien no va a sentirse bien en un país donde ya podemos salir a todas partes respirar y y pensar que no nos va a pasar nada verdad porque hemos pasado estos años atrás en una zozobra increíble bueno yo todavía estoy pagando esos impactos de ser perseguida y de ser este haber sido señalada también por las personas en situación de pandilla estoy pagando muy caro el precio ya voy para 70 años y sigo pagando una casa que ya estaba justo por pagarla cuando me sacaron del territorio disculpen que también hablo a nivel personal pero eso traspasa y pues no he tenido un espacio donde realmente me sienta que soy acogida y sanar estas heridas que todavía cargo conmigo pero que eso tampoco me ha limitado para seguir apoyando a otras mujeres como organización y como persona y estas estas experiencias también nos sirven para fortalecer a otras mujeres verdad y fortalecernos entre unas y otras pero nos sentimos un poquito desvalidas verdad porque todo lo que hagamos acá en nuestro propio país es desvalorizado por este gobierno entonces lo que siempre he dicho y hemos dicho todas las compañeras de las mesoamericanas que mientras se sigan no va a haber más fuerza verdad y que en este contexto en el cual estamos que yo siento que es como una bomba de tiempo las que pensamos más allá de la serenidad que está ahorita creo que nos falta mucho tenemos temor que esto ya no sea sostenible y que la violencia va a ser más brutal espero que que mis palabras estén equivocadas desde el fondo de mi corazón verdad pero el panorama lo veo así verdad que esto es cuestión de tiempo y que lo que se nos está ofreciendo ahorita solamente es como endulzarnos para que digamos sí a todas las a todas las políticas públicas verdad que genera este este gobierno y en nuestra cara se están riendo también de toda la situación que que estamos viviendo por estar defendiendo el territorio por estar defendiendo el agua y todo lo que implica la naturaleza no sé si tienen alguna pregunta concreta para mí porque no sé si estoy hablando demasiado y el tiempo se está yendo pues creo que con tu intervención vamos a cerrar el seminario porque no no alcanzamos a hacerte pregunta concreta pero creo que nos has podido transmitir de manera complementaria a Claribel y también a Sara que aunque no pudo participar hoy pues si su ausencia tiene que ver con el tema que estamos hablando nos han podido transmitir pues la exposición particular que sufren las condiciones particulares de la exposición de las defensoras y la desprotección de sus derechos el acumulado de labores de cuidado y labores feminizados que se suman al trabajo de defensa al trabajo comunitario de defensa del territorio entonces agradecerlas a las tres a Sara Claribel y Victoria agradecer también a las compañeras que se han conectado desde Cataluña y que han pensado con nosotras desde pues lugares desde el norte global desde lugares de privilegio o más o menos desde espacios activistas conectados con luchas globales agradecerlas también agradecer a Cooperaxio por la organización a las compañeras que hacen posible también pues las condiciones logísticas de estos seminarios virtuales y para terminar recordarles tres actividades y trabajos de Cooperaxio que pueden investigar y consultar para profundizar estas cuestiones primero la investigación la investigación transnacionales versus derechos de las mujeres que tiene que ver pues también con la propuesta del grupo catalán de empresas y derechos humanos por la responsabilidad global desde Cataluña desde España y desde el norte global de estas empresas cuyo trabajo bueno cuyas políticas de despojo de los territorios afectan particularmente a las mujeres y invitarles para terminar a próximos eventos de Cooperaxio y bueno verte Victoria estoy en un celular que bueno el Congreso de Economía Feminista en Barcelona donde Cooperaxio tendrá algunas actividades y recordarles que tenemos un próximo encuentro virtual el 30 de marzo donde hablaremos de metodologías de investigación feminista para la defensa de derechos contra la ofensiva del poder corporativo muchas gracias por el esfuerzo de participación de todas y pues que tengan un lindo día una linda noche hoy gracias a todos por la apertura abrazos muchas gracias gracias a todas y a todos y a todos este fue un gusto estar en que sea los últimos minutos me fue bien difícil pero bueno ahí estamos ahí seguimos en la lucha de resistencia cuídense mucho chau